Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Durante muchos meses se han estado preguntando las diferentes revistas del corazón y muchos de los seguidores de Amaya a qué se debía esa extremada delgadez que habíamos visto últimamente, porque la verdad es que ha habido un cambio radical entre la Amaya que conocimos en Operación Triunfo y la de los últimos meses, la que está compartiendo post en Instagram y que es verdad que cada vez está más delgada. Pues bien, ya sabemos el verdadero motivo de esta extremada delgadez y, por lo que parece, no tenemos que preocuparnos, se debe a que se está poniendo en forma De hecho ha sido la propia Magali la que lo ha explicado en una entrevista Ha dicho que Amaya quiere tonificarse, que quiere estar más delgada, más fuerte y que por eso se ha puesto en sus manos Ha confesado que es verdad que al principio no iba siempre a esas citas que tenía con ella bueno, pues por su agenda, que no estaba cumpliendo bien la rutina que ella le había marcado pero que últimamente la está cumpliendo a racatabla Lo cierto es que me hace gracia pensar en la agenda de Amaya ya que si no va a Fotocalls no da conciertos y el disco ha estado ahí reflexionando mucho tiempo ¿Qué hacer con él? ¿Qué hacía con su agenda? Pero bueno, lo importante es que Amaya a día de hoy se está tonificando está queriendo ponerse en forma y de hecho Magali dice que está siendo una excelente alumna que se ha puesto las pilas y que está cumpliendo a rajatabla con la rutina Así que me alegra saber que este es el verdadero motivo de la delgadez de Amaya que es que se está queriendo poner en forma Chicos y chicas, dadle al like si os puse este vídeo al dislike y suscribíos, que estáis invitados